Por más de tres horas, un grupo de manifestantes bloqueó la autopista México-Pachuca en Ecatepec de Morelos, provocando severo caos vial. Los manifestantes son familiares y amigos de Roberto N., que fue asesinado en el año 2019 en Aragón, tercera sección municipio de Ecatepec. Exigen justicia luego de que un juez dejó en libertad a los presuntos asesinos. El bloqueo provocó filas de vehículos de hasta cuatro kilómetros hasta que los deudos fueron atendidos por personal de la Fiscalía.